Buenos Días Buenos Días Para que los niños y niñas puedan obviamente tener un crecer y un desarrollo adecuado Mi estimado Julio, bienvenido, buenos días y feliz año Buenos días, feliz año nuevo Bueno, lo primero que tenemos que iniciar es definir qué es música Música es la combinación de silencio y sonidos administrados artísticamente Siguiendo un patrón de ritmo, armonías y también melodía Entonces, eso se vuelve estéticamente atractivo para nuestro oído E incluso ahora, cuando nosotros hablamos Vos como presentador, modulas la voz Y eso lleva a arte Y de hecho, puede ser una Está muy cercano a la educación de técnica vocal Que es parte de lo que se hace con la música La música viene como parte de un lenguaje universal Desde el inicio de nuestros tiempos Es algo que ha evolucionado junto con la humanidad Y así como evoluciona, también tiene una manera de expresión Y también uno puede lograr recepcionar información por medio de ella Sin necesidad de letras, sin entender un idioma Simplemente con lo que captamos sensorialmente por medio de los sonidos Una de las principales actividades de los niños O mejor dicho, una de las actividades que más les gusta Y cuando obviamente ven a alguien cantar, tocar un instrumento Les fascina, es la parte obviamente de la música Y los instrumentos musicales ¿Cómo esto ayuda a que el niño pueda tener un desarrollo adecuado en su crecer? Y me comentabas antes de entrar al aire El aspecto de la educación especial o de educación inclusiva En el cual se le permite a los niños que pueden tener un diagnóstico Al poder también tener un apoyo dentro de su crecimiento Y que obviamente esto les permite el poder ser independiente El poder obviamente relacionarse, el poder socializar Háblanos de esta parte, por favor La música estimula áreas del cerebro Como es la parte también de los psicomotores Entonces por medio de un ejemplo sencillo Las clases de piano, de piano elemental para niños muy pequeños Cuando llegan a nuestra academia ya A hacer las pruebas Hay niños hasta de cuatro años Y al inicio hay que estar con ellos Dedo por dedo Para que ellos se acostumbran Pero hay un momento donde uno se queda asustado Y lograr ver que comienzan a conocer mejor su cuerpo Y prácticamente es como que lo extiendan mentalmente Y logran tener mejor control Entonces esa es una de las cosas principales En el desarrollo por medio de la arte, de la música Se dice, según Montessori, una de las más grandes pedagogas del mundo Decía que es por medio de la arte, por medio de la música Por medio de tocar un instrumento Los niños pueden desarrollar su coeficiente Entre 7 a 17 puntos más O sea, elevarlo O sea, significa que vos decís algo muy importante No hay edad Porque desde la temprana edad Desde la temprana edad Desde la temprana edad Pueden involucrarse en la parte del arte Con lo que es la música y los instrumentos musicales ¿Esto les permite el desarrollo? ¿Esto les permite ya mencionar vos en la parte del tacto? Cognitivo, psicomotor, sensorial De hecho la música estimula la sensorialidad Es muy sensorial Entonces, y con respecto a la educación especial La educación en este caso Como también lo mencionábamos Fuera del aire, inclusiva ¿Por qué es importante la arte como terapia? Además de que despierta áreas Como ya lo había dicho De nuestro cerebro, de nuestra capacidad Que no lo hace ninguna otra disciplina Además de eso Funciona como un mecanismo de adaptación Como de adaptación E incluso Yo lo considero una de las mayores terapias La musicoterapia Nosotros, nuestro cuerpo Puede seguir un patrón de ritmo Si uno se siente con un poco de estrés Lo normal, vos sabes, lo cotidiano O no puedes dormir La música logra estimular Para que tu corazón Vaya al ritmo de lo que estás escuchando En los latidos se logran Coordinar a ese mismo ritmo El canalizar mejor las emociones Canalizar mejor Que la música y el arte Le permite a los niños Con un diagnóstico El poder también trabajar La parte de la sociabilización La parte del poder Ahí es donde se estimulan los núcleos Se estimula el núcleo comunicativo El conductual sobre todo Porque logras establecer La concentración Y tener un mejor control De todo lo que estás haciendo Y en este caso el social Que lo mencionaba Que son los tres núcleos Los fundamentales Los que tienen que estar estimulados Siempre Incluso en las artes plásticas Que nosotros contamos Con artes plásticas Dibujo, pintura Se logra Tener mejor control Motor Mejor control motor Y lo otro Un reconocimiento mejor De las dimensiones De patrones Hay una identificación Más rápida Incluso hasta de emociones Decíamos de que Por medio de las artes plásticas Nosotros también Podemos identificar Sin necesidad De palabras Las emociones De otras personas Correcto Por lo que está haciendo Por lo que está reflejando Cómo está trabajando Sus expresiones faciales Así es Oíme Julio ¿Dónde está la academia Y los cursos? Si ya están aperturados Para que perfectamente Nuestros amigos inteligentes Que quieran ser parte de ellos Ya le da Ya la mencionaste Porque obviamente Desde cuatro años Tiene cuatro años Tiene cuatro años Clases de piano U otro tipo de arte ¿Dónde está la academia Y los diferentes cursos Que ofrecen Para que puedan involucrarse? Bueno La academia Está ubicada En las colinas De la tercera entrada Cinco arriba Una al sur Casa número 36 Casa número 36 Nos pueden buscar En Facebook También como Academia de Música Estratovirus Ofrecemos piano Violín Guitarra Bajo Batería Canto Artes plásticas Dibujo Y pintura Y las clases Pueden ser presenciales Pueden ser en línea Porque hay Estudiantes en línea Y Y no hay edad La verdad es que no hay edad Igual te contamos También con estudiantes Hasta de cuarenta y pico de años Y más Si No hay ningún problema Guitarra Piano Canto Perfectamente Para eso Para la arte No hay edad Y los horarios de atención Normalmente son Por las tardes Ok Y Y sabatino Hay horarios sabatinos Para todas las disciplinas ¿Ya están aperturados los cursos? Si Ya están aperturados Como digo Nos pueden buscar en Facebook Como Academia de Música Estratovirus Y sobre todo Pues usted amigo televidente Puede involucrar a esos niños Desde temprana edad Me encanta lo que decía Y todavía No hay estos dos minutos Que nos quedan Julio Algo muy importante Es el hecho que también En tu caso Como testimonio Ha sido parte vital El arte Y me decías también De otros de los profesores Y eso es muy bueno Porque ustedes obviamente Son ejemplos De lo que hace la música Y lo que le permiten El desarrollo Claro que sí De hecho yo me hice muy popular En su momento Porque Decían ¿Cómo puedes ser educador Si sos autista? Pero ese es el asunto Que logré por medio De la arte Y los deportes También Desarrollarme Desarrollarme De la mejor manera También tuve Un buen entorno Crecí en un ambiente Que fortuitamente Me guió para el arte Vengo de familia De artista Y eso Y eso me ayudó A que mi diagnóstico Mi discapacidad De trastorno Del espectro autista No Causara un límite Yo lo veo esto Como más bien Que somos Simplemente Parte de una diversidad Algo diferente Incluso uno De los De los De las personas Más exitosas Del mundo Como Elon Musk Es autista Messi es autista Cara Levain es autista Entonces Es algo que realmente No limita Si Claro Hay déficit En muchos otros diagnósticos Como el TOC TDAH Que hay niños Muchos en la academia Con autismo TDAH TOC Y entre otras Entre otros diagnósticos Incluso algunos motoros Correcto Pero eso no los detiene No los limita Al contrario Lo ha hecho crecer Y sobre todo Les da la oportunidad De que Ni un niño Ni una niña No sabe Si hay una diferencia Si existe algo Que lo distingue De otro Todos son iguales Todos se miran De la misma manera Le haga falta Un miembro del cuerpo Al nacer Todos somos iguales Es algo muy importante Que digo Julio Me encantó El entorno Es vital Y es importante Por eso Inscriban a su hijo En la academia Y así tienen un entorno Adecuado y correcto Para poder desarrollarse Y también desde la parte musical El poder despertar Ese talento Que a muchos niños Y niñas Y también a usted adulto Si usted quiere Ahorita hacerlo Perfectamente ya se puede Involucrar en esta academia Julio muchas gracias Muchas gracias Solo antes de que nos vayamos Puedo dejar el número Que es él Para que nos contacten El 8458-7433 Repito 8458-7433 Con el maestro Luis Ocampo El director de nuestra academia Ahí está apareciendo en pantalla Para que usted también Desde ya pueda abocarse Y pedir mucha más información E ir a inscribir a los niños Y conocer el costo de los cursos Y perfectamente Desde ya que empiecen a practicar Un arte Y qué mejor Desde esta academia Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina